Hubo que aprender ayer Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Y esta muchacha? Alicia Peña, ¿se acuerda de ella? Perfectamente Sobrina de Hipólito Roldán e hija del catedrático Joaquín Peña Recientemente fallecido, a poco de volver del exilio Es una idealista Muy joven Totalmente inofensiva De momento ¿Y este? Álvaro Iniesta, profesor de Derecho Romano de la Facultad De ideas liberales, pero no se significa Igual si le diéramos un poco más de cuerda Se ahorcaría ¿Y el tercero en discordia? Fernando Solís, de la productora No creo que le interese la política Pero, bueno, usted le conoce mejor que yo Sí, es un vividor No sé qué pinta con estos otros dos Los tres forman un triángulo muy curioso ¿No cree? Buen trabajo Vuelve a tus clases y tus libros Y mantén los ojos bien abiertos A sus órdenes Hubo que aprender A llevar y a tener El corazón mielal